Este día queremos ver un poco de conciencia ambiental a la ciudadanía del departamento de Colón, a la hondureña y al resto del mundo que vea este video, de la importancia del bosque. Este árbol seco por aquí penetra la luz solar directamente, mientras que por el árbol verde no penetra. A penas de ver la claridad y con eso demostramos la importancia del bosque, de un árbol que nos protege de los rayos solares directos, además protege el suelo y se mantiene húmedo cuando hay devastación. De esta forma, usted amigo que nos está viendo, cuide los árboles, proteja los árboles, hagamos algo por nuestro planeta y esto sería de una forma muy lógica. Mire que, belleza natural se ve el sol, pero se pega frontal cuando no tenemos árboles verdes.